¿Por qué necesitas tanto maquillaje? Tengo una cita. Así está mejor. ¿Qué es ese olor? ¡Ay, Dios! ¡Querida, el horno! ¡Un momento, querido! ¿Qué es ese sonido? ¡No! ¡Todos vamos a mi playa privada! ¡Qué familia! ¿Qué debo hacer? ¡Yo te salvaré! ¿Pero cómo? ¡Ya no importa! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Huele delicioso! ¿Dónde están mis sandalias? ¡Quiero ir a nadar! ¿Qué pasa? ¡Pero la arena está caliente! ¡Hazlo! ¡Arrástrate! ¡Ay, tengo hambre! No tenemos comida. Tranquilo, tranquilo. ¡Ay, ya cálmate! ¡Ay, ya cálmate! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenas elección! ¡Lo sentimos! ¡Los dispositivos están prohibidos! ¡Eso no es justo! ¡Te lo devolveré luego! ¡Devuélvele sus cosas! ¡Devuélvelo todo! ¡Así está mejor! ¡Oh! ¡Hay alguien ahogándose! ¡Toma las flores! ¡Eso sí que es un buen regalo! ¿Acaso puse mi vida en riesgo por esto? Pensé que alguien se estaba ahogando ¡Oh! ¡Tú eres muy bonita! ¡Gracias! ¡Pescado! ¡Te lo explicaré todo! ¡Será mejor que te vayas! ¡Qué frío! ¡Cariño! ¡Calienta el agua! ¡Esto es el mar! ¡El agua está fría aquí! ¡Calientala, por favor! ¡Ya está bien! ¡Ron! ¿Dónde estás? ¡Ron! ¡Aquí estoy! ¡Baja de ahí ahora! ¡Explosión! ¡No! ¡Perdona! ¡Genial! ¡Quiero hacerlo otra vez! ¿Qué estás haciendo? ¡Te quería! ¡Mucho mejor! ¡Qué lindo clima, ¿no? Sí, si tan solo pudiéramos encontrar un lugar ¡Chicos! ¡Creo que ya lo encontré! ¡No te voy a dejar nuestro lugar tan fácilmente! ¡Oye, ¿a dónde vas tan rápido? ¡Este asiento está ocupado! ¡Solo un poco más! ¡Y te habría ganado! ¡Buena suerte la próxima vez! ¡Wow! ¡Sí lo lograste! ¡La próxima vez! ¡Avísanos! ¡Avísanos! ¡Oh, sí! ¡Me parece que se va a quemar! ¡Sí, y además no trajimos protector solar! ¡Bueno, entonces hay que enterrarlo para que no se queme! ¡Oigan! ¿Cómo es que terminé sepultado aquí? ¡Lo hicimos para que no te quemes! ¡Deberías estar agradecido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy graciosos! ¡Ahora sáquenme! ¡Ven con nosotros! ¡Hola, preciosa! ¡Espera, chicos! ¡Sáquenme! ¡Hey! ¿Te gustaría tomar una soda con nosotros? ¡Y se hacen llamar amigos! ¡Me voy a ahogar! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, chicos! ¿Cómo te vas a ahogar si estás en la arena? ¡Ya, deja de gritar! ¡Oigan! ¡¿Quién apagó la luz?! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡El agua está genial! ¿Acaso tienes miedo de que te coma un tiburón? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chicos! ¿Qué están haciendo? ¡Yo no sé nadar! Bueno, de hecho no da tanto miedo. ¡Gracias, chicos! ¡Aye, tenemos que salvarlo! ¡Ayúdenme! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, el agua estaba muy bien. ¿No es así? ¡Sí! ¡Oh, mira qué genial es! Sí, surfea muy bien. Es el mejor. Ahora le enseñaré. ¡Claro que sí! ¡Hola, chicas! Vamos a ver cómo surfeas en esta tabla. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, voy a hacerlo otra vez. ¡Vamos, Piro! ¡Tú puedes! Y pensábamos que era genial. ¡Se los di que no surfea bien! ¡Exacto! ¡Alguien dañó mi tabla! ¡Oh, no sé cómo esto terminó aquí! ¡Yo te enseñaré! ¡Gracias! Bueno, ¿ya es hora de ir a casa? Sí, la pasamos muy bien. Oigan, ¿por qué nadie me ha sacado de aquí aún? ¡Ayuda! ¿Dónde estamos? ¡Oops! Lo siento. ¡Sorpresa! ¡Salud! ¡Salud! ¡No! ¡Todo! ¡Todo menos esto! ¡Gracias por la sorpresa, pero mejor me voy! ¡Aquí hay otro regalo! ¡Mamá, mira! ¡Tiene frecadores para bebés! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! Esa niña es más fuerte de lo que parece Te gustará esto ¡Vamos al hidromasaje! ¡No! ¿Qué tal si el agua está caliente? ¡El agua está realmente caliente! ¡Tú primero! No, gracias. Yo... ¡Oh, no! ¡Estoy atascado! ¡No! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡Es un tobogán muy largo! ¡No tengas miedo! ¡Yo estaré contigo! ¡Ya bájate de encima de mí! ¿Qué pasó? Yo te mostraré ¡Nuestro chico rudo le tiene miedo a la oscuridad! ¡No tengas miedo! ¡Estaré contigo! ¡Ayuda! ¡Me estoy ahogando! ¡Yo lo voy a salvar sin estos flotadores! ¡Ah! ¡Salvador! ¡Ah, Piro! ¡Mira! ¡Puedes nadar sin flotadores! ¡Sí! ¡Y ya no le tengo miedo al agua! ¡Gracias, pero ya no necesito esto! ¡Estos serán útiles para nosotros! ¡Qué chico tan guapo! ¡Hola! Soy Liza. ¡No me importa! ¡Bien, bien! ¡Hora del show! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me ahogo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Tengo un plan! ¡Ajá, jajá! ¿Qué sucedió? ¿Y por qué estoy aquí? ¡El barco se hundió! ¡Pero sobrevivimos! ¡Estamos solos en este paraíso tropical! ¿Cómo estás? ¡Nuestro nuevo hogar! No lo sé. Tal vez quiera comer. Genial. ¡Esto funcionará! Hice esto para ti. ¡Odio el pescado! ¡Un monstruo! ¿A dónde vas? ¡Eres tan dulce! ¡Rápido, rápido! ¿Qué es esto? ¡Voy a sobrevivir! ¡Ja, ja, ja! ¡Alto! ¡Adiós! Solo había un bote. Me quedaré aquí sola. Para siempre. Lindos fuegos artificiales. ¿Te encuentras bien? ¿Es un espejismo? ¡Voy a tu señal de auxilio! ¡Estoy mejor ahora! ¡Ay, eres mi reina! ¿Te casarías conmigo? ¡Sí! ¡Vaya! ¡Hola, mamá! ¡Habies, cumpleaños! ¡El baño primero! ¡Adelante! ¡Falta algo! ¡Acho! ¡Primero el desayuno! ¡Que te aproveche! ¡Cuanto más rápido te lo comas, más rápido tendrás el pastel! ¡Espera! ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Qué te dije? ¿Qué es? ¿Dónde están? ¡Espera! ¿Papá? ¿Mami? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mamá! 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 ¡Vamos! Siéntate aquí un momento, ¿sí? ¿Qué comen los bebés? ¿Quizás esto? ¡Perfecto! ¡Ah! ¡No! ¿Te gusta? ¡No, mamá, mamá, mamá! ¡Papá está muy tranquilo! ¿Entonces puedes dejarlo aquí? Bueno, ¿por qué no? ¡Esto es lo que necesito! ¡Te va a crecer muy rápido! ¡Ya casi está! ¡No! ¡No! ¡No puedes hacerlo! ¡Toma! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¡Ya terminamos! ¡Oh, no! ¿Tenemos que hacer esto? ¡Sí! ¡Y lo sabes! ¡Ten! ¡Toma esto! ¡Gracias! ¿Papá él? ¡Sujita esto! ¡Toma una salida! ¡Toma esto! ¡Dame una de esas! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Tómalo! ¡Rápido! ¡Qué de qué! ¡Chocas a ti! ¡Sí! ¡No! 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 ¿Por qué? ¡Silencio! ¡Ya dejen dormir! ¡Ya basta! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ya pueden comerse el pastel! ¡Para! ¡Así está mejor! ¡Hey! 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 ¡Oh, muchacho! ¡Eres genial! ¡Quítale tus manos de encima! ¡Oh, por Dios! ¡Sígueme! ¡Papá, por favor! ¡No! ¿Qué vas a hacer? ¡Lo llevaré a prisión! ¡Tú te quedarás aquí! ¡Mucho mejor! Bueno... ¡Hola, papi! Esto es para ti y una rebanada es para Piro. ¡Hola, Liza! ¡Gracias! ¿Me puedo quedar? ¡Por favor, papi! ¡No, Liza! ¡Vete a casa! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¿Me daría una rebanada? ¡Seguro! ¡Estaba bromeando! ¡Este es para mí! ¡Liza! ¡Listo! ¡Piro! ¡Piro! ¡Debes atrapar estos globos! ¡Liza, estás aquí! ¡Te sacaré de allí! ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, ella es asombrosa! ¡Oh, ella es asombrosa! ¿Pero qué? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Oh! ¡No hay nadie! ¡Genial! ¡Piro! ¡Te estoy vigilando! ¡Liza! ¡No puedes venir aquí! ¡Y regrésame las llaves! ¿Qué estás esperando? ¡Sal! ¡Ahora! ¡Ni lo pienses, Piro! ¿Qué? ¡Oh! ¡Lo siento, papi! ¡Te volviste loca! ¡Papá, déjame salir a Piro! ¡Por favor, papá! ¡No, Liza! ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡Ay, Liza! ¡Mi amor! ¡Piro! ¡No! 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 ¡Tengo todo bajo control! ¿No hay nadie? ¡Excelente! ¡Hola! ¡Voy en camino! ¡Ay, qué lindo reloj! ¿No hay nadie por aquí? ¡Asombroso! ¡Aquí tienes! ¡Por favor! ¡De ninguna forma! ¡Ven! ¡Bien! ¡Entonces cuida al bebé! ¡Trato hecho! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Oh, bueno! ¡Ah! ¿Qué hay para hacer? ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay, santo cielo! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Pero! ¡Oh! ¡Alto! ¡Oh! 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 ¡Pami! ¡Oh! 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 ¡Alto! ¿Qué está pasando? Ya puedes ir al baño, muchacho. ¡Sí! ¡Ya vámonos! ¡Papi, mira! ¡A correr! ¡Ay, santo cielo! ¿Qué es esto? ¡Es mía! ¡Claro que no! ¡Dámelo! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Alto! ¡Alto! ¡Disfruta! ¡Oh, por Dios! ¡Genial! ¡Sí! ¿Qué? ¡Sí! ¡Tenemos que irnos! ¡Les enseñaré una lección! ¡Qué tengo! ¡Ay, no! ¡Alto! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ah! Oye, tú ¡Eso es mío! ¡Te agotar! ¡Me bezaje! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Tú no estás vigilando al ver!